Hola Adas, supongo que estaréis hartas de oír lo importante que es tener la piel bien limpia, pero es que es verdad, si conseguimos tener la piel limpia, las líneas de expresión se notan menos, las arrugas se notan menos, los polos abiertos casi desaparecen y además la piel se ve más suave y más luminosa. Aparte, todos los tratamientos posteriores a la limpieza funcionan mejor, el antiarrugas, el antiamanchas, se pueden absorber mucho mejor con la piel perfectamente limpia, pero es que esta limpieza profunda no se consigue ahí con la manita, sino que necesitamos un cepillo facial de limpieza profunda y yo después de mucho investigar he descubierto que una de las mejores opciones es el Clarisonic Mi A2. Como habéis visto es súper sencillo de usar y además bastante agradable, deja la piel suave, luminosa y lo más importante, súper limpia, así que ya sabéis, si queréis que se noten menos las arrugas, que los tratamientos funcionen mejor y tener la piel verdaderamente limpia, Clarisonic Mi A2.